Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto Bueno, el Flammer Mayor. En el recuento de este año, primeramente damos gracias a Dios por permitirnos seguir vivos y unidos en familia. Al público por apoyarlos en todo momento. Sus amigos los Flammers, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2021. En esta ocasión, de una manera muy especial. Y nuestros deseos para todos ustedes de corazón son... ...mucha salud, paz, igualdad, alegría, unión familiar, confianza, felicidad, hermandad y amor. ¡Felicidades!